Ay, cuando vas quemando Esperma el que te miras y goza Ay, cuando vas quemando Esperma el que te miras y goza Ay, cuando empiezas a bailar Muy alegre y salamera Ay, cuando empiezas a bailar Muy alegre y salamera Ay, tienes por qué recordar Que ese es folclor de tu tierra Ay, tienes por qué recordar Que ese es folclor de tu tierra Ay, cuando empiezas a bailar Y a Miguel Romero, por qué no? Hay esos bailes de tu tierra No tienes por qué olvidarlo Hay esos bailes de tu tierra No tienes por qué olvidarlo Son recuerdos meses de Helena Que en tu pueblo te dejaron Son recuerdos meses de Helena Que en tu pueblo te dejaron